Y si me dijo... ¿Te dije que no digas nada? No, me dijo, me dijo ¿Cuánto ganás? Bueno, te lo llevo al doble Me dijo, te lo llevo al doble Bueno, con mucho gusto, triple Si no, triple no voy Y nosotros ya somos rockstar de la radio Totalmente Hay que echarlo a Majul, con eso No sopes más La campaña de echar a Majul Y a, bueno, el chico de las nueve, ¿no? Olvidate, si lo nombramos lo hacemos famoso No hay que nombrarlo más Hoy se quejó del pase de ustedes ¿De cuál pase? De la nación Porque se quejó Porque se queja, él es quejoso Él es quejoso, lejoso Vos lo incentivás un poquito igual Es una amiga de pan en la cama Molesta, ¿eh? Molesta Qué molesta la amiga de pan No descansá ni dormido Tremendo, viste que la sentís Y no te querés parar a sacar la amiga Es un trámite Es terrible, sacá una A mí siempre soñé con tener una amiga en la cama Pero nunca sabían que era tan molesta ¿Qué pasa, viejo? ¿Una amiga o una amiga? No, una amiga Una amiga Una amiga de pan De pan Te dijimos a dúo los dos ¿Qué entendés? ¿Qué entendés? Una amiga, entendí Vos la cabeza degenerada, vos sabías Bueno, puede ser Nunca hay que descartarlo Vos sos más chico que yo Pero somos grandes No, yo soy grande Qué tristeza lo de los Ronnie Tremendo Acá venía a hablar de esto Estaba muy consternado Me diste el pie Porque para mí es una noticia Para mí es la noticia del día No Le dije a Johnny Esto es una noticia Que en el mundo Es una noticia muy importante Sí, Charlie Watts Viste, nosotros tenemos noticias Que son locales Noticias que son Tremendo Que para nosotros son muy importantes Esta es una noticia global Yo casi no voy a programar No, a él no le importa No, no, me impactó ¿Sabés qué pasa? Vos venís de la época de Yuya, pelotudo Me impactó Estoy impactado Pero nosotros nos criamos Pero estoy diciendo lo mismo Mirá que yo no soy de los Ronnie O sea, no es que Pero hay que reconocer Ahora me vas a hacer Toda la biografía de Charlie Watts No, no, no Eso para Wallman No, no, no Vos, vos Porque me dijiste Es la noticia del año Y ahora me vas a hacer Ser periodista Todo el programa Justamente Es saber Tener sensibilidad Incluso para cuando Los temas no son Directamente vinculados aún Mataron a Luther King Mataron a Kennedy Bueno Pero John Lennon es John Lennon Y claro No, pero excede la música Pero este no es John Lennon Vos fijate Es mucho más O igual Sí ¿Cómo va a ser John Lennon? Fuerte, fuerte Suave y fuerte Así como Maradona Trasciende el fútbol Cuando vos te dicen Sos el Maradona del no sé qué Los Rolling Stones también Los Rolling Stones ¿Qué crees que sos un Stones? Bueno, el tema El tema fundamental Vos bien lo dijiste Tuviste un acierto este año Además de Uno Que no es el baterista Son los Rolling Stones No es John Lennon Se terminaron los Rolling Stones ¿Sabés lo que quiere decir Johnny con esto? El éxito del programa es él Claro No somos nosotros Somos todos viejos Somos unos fracasados No, la marca, boludo Nosotros somos fracasados Man y Circo, la marca Tiene razón Tiene razón Feynman Es un garca Él explota la juventud Pégueme, pégueme Le pongo el pecho Le pongo el pecho No me duele Andá al horno y quedate 15 minutos más Ah, pelotudo Bueno, pero no Es un golpe fuerte ¿Sabés por qué? Al recuerdo Contame A los discos de acetato Al Winkofon Al recuerdo Yo tengo 68 años Cuando era 16 Claro Cuando tenía 16 Iba a Fravega Que te daban un disquito Con descuento Un disquito chiquito Con ese disquito Tenías un descuento Y comprábamos Por ejemplo De los bits Penny Lane Hermoso Y se juntaban todos A escucharlo El Winkofon Y se ponían Se ponían todos Alrededor del Winkofon O la vitrola No, Winkofon Son muy insolentes ¿Qué es el Winkofon? No, pero Lucas y yo Queremos saber El Winkofon Después del Ranzer ¿Qué es el Ranzer? No teníamos puente Le pusimos la cosa De un cactus El pinche de un cactus Y probamos Y sonaba igual ¿Qué es el Winkofon? No, por la vibración En el sur ¿En serio? Sí Vino el Winkofon Que era accesible a todos Un tocadisco barato Un tocadisco así chiquito Y venía con suspensión Una suspensión de mierda Porque después salían Las bandejas Kembran Por ejemplo Con las boas Que venían de mármol Con una suspensión especial Que era para DJ Pero este era Para familia ¿Y qué pasa? Tenía el cargador Para cinco discos O sea que vos ponías cinco Y no tenías que cada rato Cambiarlo y dejar de bailar Iban pasando Pasaba solo Iban cayendo Así como una rocola Muy bueno A veces caían dos juntos Pero era todo un trámite Porque tenía Qué lindo lo que era Un peperucho Sí Que era para Los discos de 78 y 45 Porque venían No sé Al pedo Los hacían con el agujero más grande Y era para complicarte Porque bueno Había que poner ese adaptador Cuando tenías un disco Del 48 o del 75 Y después Había que darle Vuelta el brazo A la púa Porque decía De un lado 48 Era 43 43 43 y 75 No me acuerdo 78 78 y 43 Sí Y le daba vuelta Y la púa O El 33 simple Era todo un trámite La pregunta va bien ¿Vos eras de los Rolling Stones O de los Beatles? Hoy lo expliqué perfectamente bien Bien Vos tenés una época en tu vida Que sos de Messi Y otra que sos de Maradona Obvio Sé como estés ¿Y ahora qué sos? Yo era de los Beatles Porque apretaba con la música Los Beatles Claro Y ahora de viejo Sos Rolling No Veo que se reventaron la vida Que se jodieron toda la vida Y los admiro más No pero vos fijate Los Rolling Justamente Fijate que termina muriendo primero El menos rockstar de todos Sí El que tenía la vida más ordenada El que estuvo a 57 años con su mujer Y Mick Jagger El que más la pudrió No y Kate Richard Que era una vida llena de excesos Claro En esta época De los memes Digamos Hasta hace muy pocos días Circulaba uno Respecto de los Rolling Que decían Que hay gente grande Que se cuida todo el tiempo Que se yo Que se yo Y le pasa mal Y esto que Exceso Drogas Alcohol Que se yo Estaban bárbaros No es un gran mensaje Ya no lo pueden decir Hubo un momento Que de los excesos Hicieron un marketing Porque Ya no se droga Claro Eso fue de los 70 60 Pero fíjate Que el que se cuidó El que siempre estaba impecable El que era más profesional Que todos los demás Es el que Primero tuviera murido Yo creo que la vida Te agarra Mirá nuestro Mauro No sabés Estaba pensando en eso Cuando el hijo No sabés nunca Un tipo más cagón que Mauro Lechuga y arroz Más cagón que Mauro Cuidadoso Cuidadoso Ordenado Metódico Y hipocondriaco Porque a Mauro le decía Estás pálido Sí, pero él no se enfermaba nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Pero sí Tenía pánico A la vida Se cuidaba Corría Le tenía miedo A este bicho Él no tenía miedo De enfermarse No, pero Pero a este virus Sí Pero igual La historia es que Te vas como te tenés que ir A mí me pegaron cinco tiros Y estoy vivo Y mañana se cae un ladrillo Y me pega en la nuca Quizás una banana, claro No decís ideas No decís ideas Porque hay gente que Claro Se agotaron los ladrillos Se agotaron las bananas En Buenos Aires Nos preguntamos qué pasó Pero no, no La vida no sabés Te da sorpresa De todas maneras creo que Para una generación Y para más de una generación Para varias generaciones Se va un Un ícono Es difícil ver a los Rollins sin él Aunque no se lo veía Igual No, no Y aparte ya lo iban a ver Porque se bajó de la última gira Así que ya hubiera sido raro Ver a la formación original Sin Charlie Watson Ahora vamos a ver Cómo se ve la formación original Con el nuevo Ya habían perdido A uno de los Rollins Sí, Brian Jones Brian Jones Pero hay que ver Cómo se los ve Mirad Ahora mientras Por un lado Se va el baterista De los Rollins Estoy impresionado Como vino la panza de Delea La imagen de Delea En el balcón Como si fuera Perón Es impresionante, ¿no? Sí Se cree Perón Claro Porque le contamos a la gente Que está en libertad de Delea Bueno, vos ya lo contaste Está con la pulsera Un delincuente Ah, está mostrando Mirá La tovillera La tovillera electrónica Ah, se la sacó No, se la sacó Es como el acto La liberación Algunos cortan Mirá, mirá la foto Mirá, mirá la foto Eh Mirá, ahí va Ah, mirá No puede levantar la gamba Pobre sí No, el gran momento histórico Se corta la pulsera Es el renunciamiento histórico de Delea Claro Es increíble la imagen, ¿eh? Es increíble Algunos tocan la campanita Nasdaq Para llevar las empresas a la bolsa Y otros se sacan la tovillera En este país, ¿no? Es un momento histórico Así se saca la tovillera Luis Delea Vos viste que normalmente Antes le hacían reportaje a Fangio Claro A todo este tipo Ahora cada vez que un chorro sale Cada vez que un chorro sale De la cárcel Hay un acto Un acto político Antonio Garrizo le hizo nota A Gasparov Pobre, mirá Ahora le tiene que hacer nota A Luis Delea Que se saca la tovillera La puta Mirá Y la muestra como diciendo Libre Ahí está Soy libre Estoy emocionado Mirá, mirá, mirá Estaba preso por tomar una comisaría, ¿no? Le recuerdo a la gente Mirá, mirá Lo mató el abogado Me gustó el cachetón Escuchá, me vuelve el fútbol, ¿eh? Lo anuncia ahora el Amens ¿Ah, sí? Sí Elecciones Fútbol para todos Hace falta Ahora Pan y circo, ¿no? ¿No viene la otra? La nueva cepa Delta Después de las elecciones Y ya hay En la provincia de Buenos Aires Ya hay circulación comunitaria Te aviso Si pierden las elecciones el lunes Nueva cepa Todavía entra Para no festejar ¿Y sí? Si pierden Cuarentena de vuelta Castigo, castigo La nueva cepa de la provincia Fue porque se la agarró en Capital, ¿eh? Ah, claro Se apuró en la cara Y radio Ojo que El Tababi les está dando Gratuitamente Creó un eslogan de campaña Muchachos así Si ganamos las elecciones Todo abierto Si perdemos Se cierra todo No nos importa Pero pará No lo descartes como castigo, ¿eh? No lo van a disfrazar de otra cosa Pero viste que este gobierno te castiga Castiga al exitoso El que viaja lo castiga Al libre Salvo que sea Adelía Te castiga Bueno Pero si castigan a Adelía Están castigando A todos los mafios del grupo No, por eso No, hay que premiar Adelía lo premia Al tipo que le va bien Que lucha Que la pelea Que paga impuestos Le pone más impuestos Lo castiga Es lo que decía Adorni Claro Laburás seis horas Haz tremendo eso de Adorni Es verdad Que creo que hasta las 14.53 de tu día Trabajás para el Estado No es lo más tremendo de Adorni No, lo tremendo es Adorni No, sí Hoy confesó Que en Brasil se puso Zunga No, es una imagen Que es agradable No quería ver Como la voz de Fabiola Ahora la tengo en mi cabeza Y no me la voy a poder sacar Es como Homero Simpson Yo pago ¿Por qué no hacemos una vaquita? Pagamos por la foto Me agarraron un arcade Es maldito sensual Flanders La verdad Totalmente Vamos a poner un escribano No, no quiero Escuchame Juramos por Dios Que no la vamos a mostrar En el escribano ¿Vos la tenés en la foto? Es peor que la foto de Lio Tuitear Y está a segundos de querer mostrarlo Además blanco como yo Así, no, no, no ¿Viste que Adorni? Sin cintur Claro Sin culo No quiero ver ese imagen Sin culo y sin cintur Es peor que la foto de Fabiola Adorni es un hombre joven O un hombre grande Porque no me queda claro Si tiene 25 o 50 No, me parece No sé Adorni Yo te cuento así Me voy Pará, pará Igual pará Teo acaba de decir No sé si chico grande Grande tiró nuestra edad Bueno 50 No, bueno Sí, bueno Él empezó siendo Oaki en hijito Escuchame Escuchá una cosa Sí Te cuento cómo llegó Adorni ¿Vos te acordás de los Simónki? Sí, claro No, él no se acuerda Había un matrimonio Los Simónki eran dos polvitos Que venían Que los tirabas en agua Y esperabas Te decían que iba a crecer un marciano Claro Se unían Un hipocampo Fue así Una pareja Vino un polvo Una pareja No, se echó dos polvos En una bañera Y se fue de vacaciones Se había quedado un residuo de agua No De agua Llegan de las vacaciones Y se encuentran Con algo Medio informe O había crecido mucho Algo amorfo Amorfo Un informe Sí Que decía papá Papá Y lo criaron No Después Hizo cosas terribles De pilarse a tiras de cola No 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 Espanto Espanto Hasta llegar al genio que soy Increíble Que tuitea esas cosas Increíble Una gran evolución Así nació Adorni Sí, porque los padres Le pusieron Adorni Porque lo tenían en adorno No servía para nada Adorni No servía para nada Ah, y de ahí viene Adorni Y de punto Adorni Bueno Ah, estamos al aire Sí Otra vez mala mía Chao